Ya sabéis que me gustan mucho los simuladores de vuelo y en este caso bueno, este es este trata de gestionar el aeropuerto hacer aterrizar los aviones y todo eso ahora no tengo ningún avión por aterrizar y por despegar solo tengo este vamos a darle hangling, vamos a decirle que se aparque con esto lo aparcamos, tenemos hoy un tutorial una ayuda, vale ya está aparcado, vamos a hacer que bajen los los pasajeros vale, hacemos que bajen los pasajeros, ya los veis que están bajando no sé si puedo hacer un zoom vale, tenemos uno que me está pidiendo aterrizar vamos a decirle que aterrice y que se aparque aquí va a estar aterrizando la pista es muy bonita, se hace de día se hace de noche, está bastante chulo, pues vamos a ver hasta donde llega, en este primer aeropuerto está súper chulo voy a subirle el volumen a ver si le puedo subir el volumen disculpen vale, es que se escucha muy bien lo del aeropuerto, eso me gusta vale, este mientras tanto vemos que en su hangling tenemos que está bajando la gente, que bajen las maletas de una vez, ven el camioncito a las maletas este donde está, este está ahí girando vamos a decirle también que vaya limpiando que ya bajó la gente vale, repostamos ok, este está llegando no tenemos ningún otro sí, tenemos a este pero este no lo podemos decir que se aparque en ninguna parte no tenemos un stand más aquí no sé qué es esto small stand that you can currently construct ah, este lo podemos comprar por 2.000 no lo tengo no lo tengo no tengo los 2.000 tenemos 1.900 esto que está aquí no sé lo que es ah, no eso no y esto ah, vale para ir más lento para ir más rápido vale perfecto él, ¿cómo está? está repostando está limpiando y está bajando el equipaje todo a la vez este se está viniendo a aparcar perfecto vale, sí y aquí es para construir como dije y esto es un camión más pero 5.000 no los tengo esto para comprar un camión un camión de follow me de aparcar vale este ya llegó vamos a decirle que aparque ok una vez aparcado le decimos que baje la gente solo tenemos un camioncito de cada uno al inicio no recuerdo cómo se sube esto y que baje el equipaje y este ¿cómo va? este que suba el equipaje y que suba la gente está repostando esta es la gasolina esta es la gente que va subiendo este es el equipaje que está subiendo en este caso está bajando la gente está bajando el equipaje podemos decirle que reposte también ok sube mientras va bajando la gente puedo hacer eso está bastante chulo de verdad que me ha gustado mucho lo estuve viendo y es el tipo de juego que a mí me gusta y se va haciendo de noche no sé si estáis viendo que se oscurece se ha encendido ya la pista ¿veis? no sé cuándo termina cuando llegamos al tope este sigue subiendo equipaje subiendo personas ya lo veis estos son los del equipaje estas son las personas igual aquí está bajando equipaje bajando personas poniendo combustible una vez que termine la gente podemos limpiar esa sí que funciona esto me imagino que es la gasolina que él tiene no estoy seguro pero está bastante chulo a mí me ha gustado este ¿qué le falta? equipaje y ya podemos despegar falta poco por equipaje sería bonito ver todos los aviones en algún sitio como van vale está terminando de subir el equipaje y ya nos va a decir que podemos despegar y lo vamos a seguir para que veáis la pista vale este está listo handling este vale despegamos 66 66 ¿qué es? lo que me paga a mí parece poco ok a este ya le podemos decir que vaya aterrizando todavía no puedo vale hasta que este no me deje el sitio el combustible es este cuidado vale aquí apárcate aquí ok ya va a aterrizar lo vamos a ver pasar ahí va a toda velocidad vamos a seguir a este para que lo veáis la pista mientras este ¿qué le falta? limpiar subir equipaje y luego subir las personas ok ah una vez que termine de limpiar es que sube la gente claro claro vale este está dando su giro me gustaría comprar otro para poner aquí otro slot se mete por aquí y da la vuelta según he visto este está limpiando que lo estoy vigilando otro que va a aterrizar pero es que no tengo el dinero ahora esperen digo no tengo el espacio vale 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 este va a despegar está listo y allí va mira con la lucecita y todo que bueno me ha gustado mucho vale siguen limpiando y el otro ah es este no este está para aterrizar este es el otro ok hay tráfico por lo que veis aquí desaparece ah mira mira como gira que bueno rápido vale venga termino de limpiar este es el tiempo terminando de limpiar luego subimos a la gente ya se puede se puede ir porque tiene equipaje tiene gasolina tiene todo vamos a tratar de hacer este un poquito más rápido por mil desbloqueo otro que viene que lo puedo ver pero si no tengo espacio vale subiendo a la gente el equipaje está a punto de terminar y este le decimos que parque ya veréis vale handling que aparca vale apaga motores y baja la gente equipaje repostamos todo eso a la vez esto la gente está subiendo vamos este me paga 100 solo solo eso pues va a estar muy 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 divertido ver a que me ha gustado venga vamos este combustible estaba poniendo lo único es eso como no tengo más slot pues me va un poquito lento porque tengo que esperar hacer espacio bueno este está terminando de subir la gente 68 69 70 de 112 que bajaron que bajaron y suben lo que tenga que subir este como va bueno va va lentito ahí me ha gustado me ha gustado de verdad estos son para aparcar por lo que veo me imagino que lo puedes agrandar el aeropuerto porque aquí tienes para construir ya lo vamos a ver a ver que tiene vamos a hacer despegar a este y que aterrice el otro vale esto está listo ha subido la gente vamos 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 venga adiós y me pago ok entonces ya vamos a poder aterrizar a este dentro de poco vamos clear to land ok ¿qué es esto? ah espera a ver ¿cómo va este? bueno que vaya limpiando y subiendo equipaje esto esto es para construir esto y esto ah esto es para pasar de S a M ¿no? tengo entendido eso eso fue lo que entendí o no este ah más grande el edificio más grande y estos son camiones que tú compras y este es para tu flota eso es lo que tengo entendido a ver este ya puso combustible ves ya vamos más rápido con este de aquí viene otro avión viene otro avión pero estamos congestionados ¿ah? estamos muy muy congestionados una vez que termine limpiar podemos subir la gente y ya se va está llegando este pequeñín no sé si podíamos subirlo uno más son dos mil venga vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla creo que no hay accidentes ni nada tenemos 100 100 no me parece mucho hoy poquito ¿qué puedes comprar en tienda? 10 mil un avión de oro creo yo dos aviones de oro 50 aviones por esto ¿a este qué le falta? ¿está listo? venga subir la gente que nos vamos y uno de estos podemos comprar luego y luego los camiones una de cada por tenerlos vale este está empezando a subir gente este lo aparcamos y le decimos que empiece a bajar gente equipaje y gasolina tal cual ese es el proceso ¿esto qué significa? más dos por segundo ah para ir más rápido ah y le he dado para ir más rápido yo apagué no sí he pagado yo he pagado porque tenía 100 y algo vale aquí están los dos aviones aparcados viene uno de de Sierich un Swiss de Sierich este se aparca este ya sale pero es que ya va a salir vale vamos bastante bien ya este me apagó falta un avión grande este lo aparcamos y lo mismo decimos que baje la gente baja la gente equipaje de gasolina y aquí subimos la pasión no limpiar y este cuando pueda lo aterrizamos pues así va el juego así va el juego vamos a ver si podemos agregar algo más ya hemos agregado un un stand para aparcar aparcar vale vale a mí me ha gustado y los camiones cuestan a mil ¿no? esto cuesta esto es para comprar o hacer el upgrade vale esto no esto sí comprar o hacer el upgrade 252525 y esto comprar o hacer el upgrade ¿qué es hacer el upgrade? vale esto nada más te explica lo que es veamos vamos a subir equipaje está limpiando no puedo subir personas y este está en eso bajando a personas vale limpiando también dos de limpieza tenemos un avión por ahí dando vuelta este hay que escuchar de fondo esto es para acelerarlo ¿no? ok a ver si entendí esto es para crear para subir esto ok y esto el stand pero no sé para qué me sirve realmente no sé este me llama ya puede subir las personas este me llama y ya puede subir el equipaje qué bueno que te va llamando si si tenemos varios esto que es mi menú ok y estos serán los premios o algo que te van dando ok si llegamos a esto que subimos de nivel vale estos están aquí trabajando para darme 140 más muy poquito muy poquito pero veo que no se vincula con la cuenta puede ser puede ser que no se vincule con la cuenta vale le he puesto esto 50% de resolución no 100% venga a tope se ve ya feo ahora si se ve bien ahora si se ve bien aparcamos perdona perdón 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 por haberme cometido ese error bajamos las personas ponemos gasolina ahora si que se ve chulo ahora si que se ve chulo esto es como un boost si mira se va recuperando para que vayan más rápido a ver esto suben las personas y de dinero este es el Swiss que me va a pagar más ¿tú estás listo? si chao que viene otro de Viena este uno es un avión tengo entendido ah y esto te lo ubica esto que es el grado de felicidad me imagino yo y esto te lo ubica donde está ¿ves? vale ya podemos aterrizar estos están ahí trabajando este está a punto de despegar vale vale esto que es a lo malo lo bueno tengo reward más 2 me parece que no se linka con la cuenta eso es que no me gusta podría jugarlo con el tablet mientras estás viendo yo que sé las elecciones o algo alto milenio cualquier cosa entonces bueno pues podría jugarlo en la cama pero no no puedo este está listo venga adiós no tengo avión por aterrizar raro porque mi aeropuerto está bien llevado venga vamos empieza de nada vale comprar otro si no tengo aviones ahí va esto es grande ¿ves? estos edificios aquí que tiene más cosas a ver vamos a aterrizar aquí ¿ya está listo? no pero su equipaje venga tenemos otro espacio y bueno lo voy a dejar hasta aquí dentro de poco porque se va siendo un poco repetitivo es lo único pero me ha gustado me ha gustado esta primera parte quizá lo haga crecer más a ver qué tan divertido se va poniendo si me desbloqueé algún otro aeropuerto o algo este es el de el primero no recuerdo como se llama no recuerdo como se llama venga este hay que aparcarlo aparcar ok bajar personas repostar poner bajar maletas y aquí hay que subir solo las personas para que venga otro avión vamos a esperar otro que despega si el otro viene en camino a aparcarse este suben personas vale este no no puedo elegir porque viene uno ya ahora pero este ya está por salir está por salir bueno señores dale like coméntalo compártelo nos vamos a ver en un próximo vídeo yo lo voy a dejar hasta aquí y y nada en eso en el próximo vídeo a ver si he subido más aquí voy a tratar de jugarlo para irnos subiendo con mayor niveles o dificultad y vamos viendo que como se pone esto así que bueno nada espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y en el próximo vídeo más más y mejor lo dejo hasta aquí besitos cuídate y hasta la próxima dejo un minuto así para que lo vayas viendo vale hasta la próxima chao y